De la autoría de Alexis Pocho Ramos y Emilio González Te inspiraron en este tema que lleva por el nombre A mí no me manda nadie El problema en el hogar es que manda a la mujer El problema en el hogar es que manda a la mujer El problema en el hogar es que manda a la mujer El problema en el hogar es que manda a la mujer El problema en el hogar es que manda la mujer Pero no hay mujer tan claro, hoy se sabe quién es quién Pero no hay mujer tan claro, hoy se sabe quién es quién Yo voy de parra, ella no lo queda Y junto al amigo melón, nos tomamos la botella Le voy de parra, ella no lo queda Y junto a estos barrios, nos tomamos la botella Y si hay una buena hema, le invito a conmigo baile Para demostrarle a ella que a ti no me manda nadie Ahora, lo que hiciera Ahora, fuera Ay, duela, ¿quién le duela lo que manda la mujer? Ay, duela, ¿quién le duela lo que manda la mujer? Ay, duela, ¿quién le duela lo que manda la mujer? Ay, duela, ¿quién le duela lo que manda la mujer? Ay, duela, ¿quién le duela lo que manda la mujer? Me manté la querida, me miro, me cojo, me cerramos el cuello, me hicimos lo heño, me dejé. Me muero, me muero, me muero, me muero. Oh no, oh no, oh no. Yeah me, me manté la cariño, me manté la querida. Oh no, oh no, oh no. EnYeso, o hermes. Dice así la gente en la lagunita A mí no me mandó nadie En Lagunita A mí no me mandó nadie Y en Los Pasos A mí no me mandó nadie En Guerrera A mí no me mandó nadie ¡Hola Melón Carajo! ¡Vaya Cristal Bernal! ¡Abandelada! Yo quiero gozar Yo quiero parrantear Yo quiero bailar En fiesta de carnaval Pa' que lo goce La gente en la lagunita Los Pasos Ahora la mujer que no la manda nadie Dice así A mí no me mandó nadie 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 Nadie Ni no lo sepa Mata ¡Hola Marría! ¡Hola Marría! Te de Chando Moreno Z nursing ¡Mix up! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Oye, llegó el caballo de la cuneta, Eddie Martínez. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! La cámara de primación es Juárez. ¡Ey! 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 La fula María. Enfoque a la fula María. La fula María. ¡Ey! 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 ¡Ey, ay, ay! Ahí va la fula. Ahí va la fula María. Cristal, cristal. Cristal y la fula. Bien. ¡Cristal! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, carajo! ¡La fula! ¡La fula por ahí! ¡La fula por ahí! ¡Ahí! ¡Edo y Martínez! ¡El caballo en la cuneta! ¡La cristal tiene batería nueva! ¡Ey! ¡Las cámaras de filmación en Juárez! ¡Qué manera, señores! Acá en la Dinky Lady ¡La lagunita de los pozos! ¡El profesor del teclado! ¡Edo y Martínez! ¡Los alegres de la cumbia! ¡Acá en la fiesta de la fula marín! ¡Oye, carajo! ¡Ahí las hermanas!